Pero lo que sí sabemos es que desde el último gran sismo que ha ocurrido frente a la costa de Lima, ya han pasado más de 270 años, significa que la probabilidad podría ser mayor. O sea, cuanto más tiempo pasa, la probabilidad se va incrementando. Estamos conectados con Hernando Tavera, director ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Ingeniero, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días. Este hecho de que hayan ocurrido casi simultáneamente o con tres minutos de diferencia, un sismo en Amazonas y otro en Ica, ¿guardan relación, tienen relación uno con el otro o son expresión de fenómenos distintos? Mire, toda la actividad sísmica que se produce en el Perú, absolutamente toda la actividad sísmica, tiene relación con lo que ya todos sabemos, este proceso de choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana. El sismo de Ica ocurre en la parte superficial donde estas placas están en contacto y el sismo de la zona de la selva ocurre dentro de esta placa que llega hasta las distancias tan grandes como Yurimaguas, como Pucalpa. Es parte de todo este proceso. Y el hecho de que ocurran sismos así con poca diferencia de tiempo en varios puntos del país, eso no es nada anómalo. ¿Por qué? Porque somos un país altamente sísmico. Es como si pensáramos en una ciudad que si hay un choque de autos, por decir, en la Victoria, que ocurra un minuto después en San Isidro, no tienen relación, pero son parte de todo ese proceso del tránsito vehicular. Es igual aquí, en el caso de los sismos, todo tiene un proceso porque es parte de toda esa dinámica activa de nuestro planeta Tierra, de nuestra región, de nuestro continente. Ahora, se habla mucho, o sea, cada vez que hay estos sismos regresamos, ingeniero Taver, al mismo punto, ¿no? Que es la eventualidad de un sismo de alta intensidad en la ciudad de Lima y en el Callao. ¿No hay manera de prever esto? Es decir, ¿estos son señales de lo que va a ocurrir? O sea, ¿podemos tener algún indicio de que estamos cerca, que ocurra este terremoto de alta intensidad? O simplemente no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿no? Y lo mejor es estar preparados en todos los sentidos. Mire, no se pueden, los sismos no se pueden predecir, pero lo que sí sabemos es que desde el último gran sismo que ha ocurrido frente a la costa de Lima, ya han pasado más de 270 años, significa que la probabilidad podría ser mayor. O sea, cuanto más tiempo pasa, la probabilidad se va incrementando. Pero también creo que todos, como ya hemos conversado varias veces, todos ya debemos entender, si somos sísmicos por excelencia, va a ocurrir un sismo en algún momento. Eso no lo podemos evitar ni controlar ni reducir, va a ocurrir el sismo. Lo que sí está en nuestras manos, como personas, como sociedad, como autoridades, está en nuestras manos reducir nuestro riesgo ante la ocurrencia de sismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Revisando nuestras casas, revisando los suelos, participando en los simulacros. Esa es la única manera de que nosotros no vayamos a ser afectados por un sismo que aunque no quisiéramos, tarde o temprano va a ocurrir. Y eso es lo que no estamos haciendo. Cada vez que hay una crisis sísmica como la que ha pasado en Pisco, reaccionamos como si fuera la primera vez que ocurre un sismo. Reaccionamos como si fuera la primera vez que se produce un proceso similar. Entonces, el error está por ese lado y la solución también está por ese lado. Claro, ahora, yo creo que el gran ejemplo, bueno, aparte del japonés, todo cierto, es el mexicano. El hecho de haber aprendido la lección, la durísima experiencia de perder a tanta gente y perder tantos bienes en un terremoto ha provocado una conciencia en los mexicanos que cuando hay un terremoto reaccionan de la manera adecuada, cosa que lamentablemente no nos pasa a nosotros, ¿no? Pero hay una parte como de responsabilidad del ciudadano, ¿no es cierto? De saber cuáles son las zonas seguras, de saber cómo actuar en el momento que se produzca un sismo de alta intensidad para proteger la vida, no hay de tener protocolos, pero el otro tiene que ver con las autoridades, es decir, la cantidad inmensa de gente que sigue viviendo en zonas de altísimo riesgo y no se toman medidas para corregir esta situación. Bueno, entonces estamos viendo lo que usted ha escrito, pues es básicamente un problema social en el cual todavía no encontramos un camino, ¿no? Y básicamente está sobre la cultura de prevención, ¿no? Entonces, si no trabajamos en eso, hacia adelante, si no controlamos el crecimiento de las ciudades, realmente la situación de riesgo de ciudades como Lima, como Arequipo, como cualquier otra ciudad del país, siempre se va a ir incrementando, ¿no? Como le he mencionado al inicio, el sismo va a ocurrir y eso lamentablemente no lo podemos evitar. No sé qué tanto valdría que, digamos, tal fecha va a ocurrir, no sé qué pasaría, ¿no? Quizás la población tenga que retirarse de esa área y cuando regrese, pues se encuentra todo destruido. ¿Por qué? Porque las casas obviamente no reúnen las condiciones como para poder en este momento quizás, ¿no? Responder de manera adecuada ante un sacudimiento del suelo producto del sismo. Ingeniero Tavera, le agradezco mucho por esta comunicación, muy gentil, muy buenos días. Gracias también, muy amable, Tavera. Muy buenos días. Yo lo vi en Pisco cuando hubo el gran terremoto ahí, que era impresionante porque, en primer lugar, las zonas con suelos inadecuados, todas las viviendas que estaban sobre esos suelos inadecuados se vinieron abajo, sin excepción, se vino todo abajo, porque ahí no había que construir y se había construido. Pero habían otras zonas con suelos aptos donde habían cuatro, cinco, seis casas, una tras otra destruida y de repente una entera. ¿Por qué? Porque esa casa había sido construida adecuadamente, con los cimientos adecuados, con el material adecuado. Entonces, esos son los dos grandes problemas, gente viviendo sobre terrenos que no son aptos y gente que no ha construido adecuadamente. El problema es que de esto también hablamos hace rato y no se toman medidas para corregir esta situación y siguen ocurriendo, como el último conflicto estamos viviendo en ventanilla de gente que va a invadir porque no hay una política de desarrollo urbano para, es decir, expandir el desarrollo y proyectar el desarrollo de la ciudad sobre zonas, en primer lugar, seguras para la gente.